En este capítulo tenemos la serie exhortación de Moisés al pueblo de Israel, basada en los más afectuosos y conmovedores argumentos, repetidos una y otra vez a fin de que obedeciesen fielmente los preceptos de Dios. Hay algunas orientaciones preciosas, muy lindas, que son válidas para nosotros hoy en día, y yo quiero mencionar algunas de ellas. 1. Escuchemos con atención los mandamientos, las orientaciones que Dios nos da, pues son para nuestro bien. 2. No debemos de añadir o disminuir nada a las palabras de Dios, pues ellas son completas y son suficientes. 3. Obedezcamos los mandamientos de Dios, pues de esta forma obtendremos sabiduría, entendimiento y admiración de las personas. 4. Es una gran bendición poder tener a Dios como nuestro Dios. 5. Debemos cuidar de nuestra vida, de nuestra salvación. 6. Estemos siempre atentos para no dejarnos corromper con diversos comportamientos malvados. 7. Cuidado con nuestra manera de adorar a Dios. Huyamos de todo tipo de idolatría. 8. Recordemos que en el tiempo de la angustia, Dios estará con nosotros, dispuesto a ampararnos. 9. Si Dios es nuestro Dios, estaremos siempre seguros, porque Él es un Padre maravilloso. 10. Con estas promesas espectaculares, que disfrutes de un lindo día. ¡Gracias!